Hola, ¿cómo están ustedes en nuestro estudio? Les damos la bienvenida a ustedes, saludamos también a la Dani y también a Legon y a todos sus invitados que están ahí en nuestro material. ¡Buenos días, Buin! Yo me encuentro aquí en el fronte del municipio, casi al frente de nuestro estudio de la televisión buñense. Así que, ¿para qué? Para llevarle a ustedes por las pantallas de buñense de televisión todo lo que está sucediendo aquí en la Plaza de Armas, en nuestra feria navideña 2015, porque ya la Navidad se comienza a vivir aquí en nuestra comuna de Buin. Y qué mejor que mostrar a todos los que se han puesto acá en esta gran feria 2015, donde se está ya abriendo todos los locales. Y vamos a mostrar lo que venden los buñenses, por lo que son propietarios de estos locales que ya se están instalando en esta mañana buñense para mostrar todos sus productos. Así que vamos a entrevistar acá a la señora. Señorita, ¿cómo está usted? ¿La podemos molestar un poquitito? Buenos días, ¿cómo está usted? Estamos vivo y en directo para nuestro matinal. Buenos días, Buin! La están viendo por todas las pantallas de buñense de televisión. Así que, estamos acá para que usted nos diga qué es lo que vende, a qué se dedica, si es la primera vez que está acá en la feria. ¿Y cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Betty. No, no es la primera vez que participo, en realidad llevo 3, 4 años acá ya. Gracias al municipio de nuestro alcalde de Argen Pozán, que nos permite quedarnos acá en la Plaza de Buin. Lo que yo confesiono, más que nada, son todas mis confesiones propias, únicas y exclusivas. ¿Esto lo hace todo usted? Todo, todo, todo yo. ¿Y dónde aprendió a hacer este arte, por ejemplo, los cojines, las cortinas y todo eso? Tengo un curso, más que nada, en el norte, cuando viví en el norte, después me vine acá y empecé a ejercerlo acá, gracias a la oficina de la mujer. Estoy, digamos, acá en esta feria, también pertenezco al grupo de artesanos de Buin. Ya, pues cuéntanos qué es lo que tiene para vender, porque nosotros vemos cojines de Colo-Colo, de Navidad. Cojines de Colo-Colo, ahora sí son campeones, con mayor razón. Pero hoy día hay que destacar que hoy día se juega la final de Colo-Colo con la Universidad Chile, la Copa Chile. ¿A cómo están los cojines de Colo-Colo? Dos mil pesitos nomás, nada más, todo al alcance del bolsillo. ¿De qué precio, hasta qué precio tiene el bolsillo? Tengo desde mil hasta nueve mil quinientos pesos. ¿De dos mil? De mil. Ah, de mil. De mil pesos hasta nueve mil quinientos pesos, todo al alcance del bolsillo. ¿Vale? Invita a la gente que venga a ver su local acá, que está hacia el frente de la calle Folín Román. Invito a toda la gente de Buinense que venga a ver a todos los productores artesanos de acá de Buin y que prefieran nuestros productos porque están hechos con cariño y amor para ustedes mismos. Así que los invito a visitarnos a la feria, estamos de las nueve y media en adelante, así que los espero, vengan a vernos, no se van a arrepentir. Oiga, ya, por último, mándale un saludo a su familia, no sé a quién quiera usted. Un besito para toda mi familia, que me apoye a mi marido, a mi hija y que todos estén bien y bendiciones para todos. Ya, un besito a la cámara. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces mostrando lo que hay acá en esta gran feria. Mira, acá está la señora de las plantas. ¿Cómo está usted, señora? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Marta. ¿De qué localidad le ha sido una Marta? Del Recurso. ¿Del Recurso? Mira qué bonito, bonita tierra. Buen pueblo, la casona, el party, toda esa onda que se ve allá. Ahora, cuéntenos, ¿qué tiene que hacerle a usted a los bonenses para esta Navidad para que haga un regalito? Yo tengo flores, flores de temporada, tengo plantas de interiores, rosas, tierras, maceteros, estos tríos, tríos, que son de esos de fierro que se me ocurrió hacerlo. Oiga, ¿de qué precio, hasta qué precio tiene usted artículos para regalarle a la gente? Vemos que tiene billetera y monedero, cartera. Tenemos con otras niñas que estamos las dos juntas, que ella tiene billetera, tiene billetera, esta por ejemplo, salen a mil pesos. Desde mil hasta los espejos, que los más caros son a treinta y cinco. A treinta y cinco, todo es tan bonito los espejos. Oiga, y vemos que tiene el emblema de Colo-Colo. Colo-Colo y de la Chile. Ah, ya, a quince mil pesos. ¿Quién gana hoy día el Colo de la Chile? ¿Qué empate para que ninguno quede picado? Vamos a tener que ganar hoy día. Es que soy imparcial. ¿Pero qué es ese resultado? ¿Y imparcial producto? Yo creo que es Colo-Colo. Oiga, ya, le damos la gracia por su tiempo para que nos atienda. Ahora, vamos a seguir recorriendo esta feria que está recién abriéndose Egon y Dani que están en el estudio. Acompáñame, camarita amiga, mi amigo José está en la cámara. Vamos a terminar esta nota acá hoy día mostrando, mirá, qué rico, ah, mirá, juguito de frutilla. ¿De qué más tenemos mango? Y melón. Voy a ingresar al local porque vamos a mostrar este local que es uno de los productos naturales que ofrece aquí. Si usted va a venir a darse una vuelta, bueno, hoy día no nos acompaña mucho el clima porque hace un poquitito de frío, pero cuando hace calor, usted sabe que los días van cambiando. Así que estamos con la señora de los jugos naturales. ¿Cuál es su nombre, señora? Dina Céspedes. ¿De qué sector es la señora Dina? Yo soy de la Villa El Diamante. El Diamante. ¿Cuánto tiempo ya lleva en la feria instalada? Uy, ya, muchos años. ¿Muchos años? ¿Cuánto más o menos? Como 18 años vendiendo jugos. ¿Trabajo con el maríaco? Sí, trabajo con mi esposo. Bueno, la familia siempre es unida, así que trabajamos todos en los juguitos, los helados, maní, fruta bañada. ¿Qué nos va a preparar hoy día para que la gente que está viendo las pantallas de Buenense Televisión vea cómo usted prepara los juguitos de frutillas? Vamos con uno de frutillas. ¿Vamos con uno de frutillas? Voy a hacer un juguito de frutillas. Es importante destacar que la fruta que nosotros vendemos es solamente fruta natural. ¿Fruta fresca? Fruta fresca. ¿De la temporada? De la temporada. Nosotros la vamos a la vega a comprarla, la lavamos, la envasamos y de ahí la traemos acá a las máquinas. Ya, yo llevo acá y le digo, oiga tía, ¿por qué no veo un juguito de... ¿A cómo están los juguitos? Los jugos están a mil, mil quinientos y dos mil. ¿Ya preparan uno ahí para que... Mira, que se ven ricos los juguitos, ¿sabes? Y muchos juguetes también y hartos productos que usted puede venir a darse una vuelta acá a la Feria 2015, Feria Navideña, que ya comienza a vivirse aquí en nuestra comuna de Wynn. Estamos preparando un rico juguito para que usted venga también en familia a probar estos juguitos de esta gran empresaria de nuestra comuna de Wynn, ¿cierto? Sí, así es. Mira qué rico el juguito. Ya, y aquí entonces vamos al procedimiento de que va a buscar el vasito ahora, ¿ah? Vamos a buscar el vasito. Aquí la gente es muy simpático, lo atiende súper bien, así que... Estamos contentos de estar mostrando también esta Feria Navideña. Mira ahí al frente está la señora, instalándose ahí con los juguetes navideños. Tiene triciclo, ¿ah? Tiene una enormidad de juguetes para que usted venga a hacer una vueltecita. Está abriendo recién, ¿cierto? Camiones chiquis, ya de ahí los vamos a ir por frente para que nos muestre lo que tiene, ¿ya? Ya, así que estamos haciendo esta notita para que usted la vea por la pantalla de Wynnense Televisión. Mira qué rico el juguito, ¿ah? Mira, Dani, el juguito que voy a mandar aquí con mi querido amigo José, ¿ah? Lo vamos a probar después así, ¿ah? Mira, ahí está el juguito de frutilla que nos está preparando la tía, ¿qué se llama? ¿La señora? Tiene. Señora Tiene. Mira, este juguito, ¿vamos a probarlo un poquitito? Permiso. Esquisito, ¿ah? Oiga, señora Tiene, le agradecemos por su tiempo, ¿quiere mandarle algún saludo aquí en especial? Eh, no, a toda la comunidad de Wynn que vengan, que aquí los esperamos como siempre con los juguitos helados, fruta bañada, maní, ellos ya me conocen, así que la invitación está en esa. Está ahí. Y los primeros que vengan y que digan que son de la radio, los juguitos gratis o helados gratis. Vale, vale, mira, mira, vamos a abrir más rato entonces. Oiga, vamos a terminar esta notita acá con la señora de los juguetes acá, que está acá. ¿Cómo está señora? ¿Cuál es su nombre, ah? Natalia. Natalia, cuéntanos, ¿de qué sector es señora Natalia? De Manuel Plaza. Manuel Plaza. Ya, ¿qué nos va a mostrar para que la gente venga a vitrinear para acá a su negocio, eh? Famosos camiones chiquis. ¿Ya? Están a 25.500, con un 10% de descuento si vienen a, si nombran ahí a buenense. Tengo Frozen, las que cantan. Venga para acá, eh. Ahí el camarógrafo, que ingresó mi querido amigo José, que está ahí en el, mostrando todo lo que está instalando acá en la, en la, en la feria. Ustedes cantan, tienen luz, también es en grande. ¿Qué precio tiene esa muñeca? 15.500. 15.500. Y con un 10% de descuento si es que vienen ustedes acá. Ya, si viene la gente aquí a comprar a este local le van a hacer un 10% de descuento si se nombra a buenense televisión, eh. Ahí está hasta 13.900. Ya. ¿Está bonita la muñeca? Sí, canta súper lindo. ¿Sí? ¿Canta bonita? ¿Usted también canta? No. No canta. Están ahí los minions. ¿A cuánto son los minions? A 10.000. A 10.000. Tan barato, tiene el precio módico, tan súper barato los juguetes que trae usted. No, y con 10% de descuento si es que nombran al minion. Eso, bien, po. Oiga, ya, le agradecemos por su tiempo. Un besito. Fue hice mucho. Bueno, vamos a terminar este tema. Mira aquí el caballero lo abrió la puerta. Permiso caballero, vamos a salir por aquí. Ya llegó la señora de los juegos, mira aquí, enfocando los juguetes. Yo me doy vuelta por acá. Vamos a terminar esta nota aquí desde la plaza de armas de nuestra comuna de win. Donde ya se dio el vamos a la gran feria navideña 2015. Que la navidad se comienza a vivir aquí en nuestra comuna de win. Johnny Mata en terreno, junto a mi querido amigo José en la cámara. Para nuestro material buenos días win. Adelante tú. Adelante tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.